y hola mi hermosa familia de reinas y de reyes bienvenidos a mi canal una vez más espero que todos ustedes se encuentren súper bien yo desde aquí desde colombia les mando muchos besitos muchos chupos muchos abrazos les deseo un día súper rico lleno de muchos éxitos de muchas bendiciones y pues mis amores yo me encuentro súper bien estoy súper contenta y muy feliz de estar aquí nuevamente con todos ustedes trayéndoles un nuevo vídeo hecho con mucho amor y con mucho cariño pues para todos ustedes mis amores y pues hoy me encuentro por acá conectada en mi cuenta de seco like y pues mis amores hoy les traigo un nuevo vídeo reto es un reto que me ha hecho mi hermosa juz ella es una youtuber de seco like y pues aquí en la cajita de descripción les voy a dejar el link del vídeo donde ella me reto y también les voy a dejar el link de su canal pues para los que no la conozcan vayan y la conozcan se suscriban a su canal está súper buenísimo yo sé que no se van a arrepentir porque este canal de verdad nos tiene muchas sorpresitas muchos regalitos así que no se pierdan sus vídeos y pues mis amores el reto es un tag que se llama la primera vez en cl o sea en c con la y pues mis amores es es un tag de ocho preguntas que yo les voy a responder el día de hoy y pues mis amores vamos a ver cómo me va con estas ocho preguntas que están un poquito como así como incómodas como no sé son unas preguntas todas así como muy interesantes así que vamos a ver cómo me va y pues mis amores la primera pregunta dice la primera vez que te peleaste es en seco like bueno mis amores yo hace mucho subí un vídeo pues de este tema porque yo nunca me he peleado en seco online pero sí tuve algunos inconvenientes en seco like ustedes saben que a mí me encanta yo en mi canal tengo una sesión donde yo recomiendo otros canales porque me gusta recomendar canales que a mí me han ayudado muchísimo así que para mí mi forma de agradecerles a estos canales pues es recomendarlos en mi canal y pues ustedes ya saben que siempre estoy por ahí subiendo vídeos donde recomiendo algunas veces algunos canales y pues hace muchísimo tiempo yo recomendé un canal un canal de seco online bueno recomendé muchos pero en especial un canal que nunca le pedí el permiso a esa persona yo sé que fue mi error pues no haberle pedido permiso pues para recomendar su canal en mi canal pero ahora después de eso me quedó como elección porque ahora pues le pregunto a las personas si puedo recomendar su canal en mi canal algunas me dicen que sí otros me dicen que no entonces a los que dicen que no pues yo les respeto pues su opinión es están en todo su derecho que quieran o no quieran ser recomendados en otros canales la verdad me da mucha risa porque esta persona creo que le molestó que yo hubiera pues recomendado su canal en mi canal debido a eso me la eché de enemiga esta persona empezó a buscarme en seco online me insultaba donde me veía me trataba muy mal incluso al final ya lo último pues ya no iba sola iba con más personas incluso me amenazaron con banear mi cuenta de seco online y pues yo llegué a un aún esto una etapa que yo dije voy a empezar a grabar todas las amenazas empecé a tomar capturas cada vez que me pasaba eso algunas veces no lo hacía con la cuenta de ella sino lo hacía con cuentas alternas alternativas o sea con otras cuentas pero era la misma persona y yo dije ya no más yo no aguanto más así que hice un vídeo incluso yo lo subí a mi canal que aquí en la cajita de descripción les voy a dejar el link para que ustedes vayan y miren el vídeo y pues yo le dije a esa persona la última vez que me enfrenté a esta persona porque yo no discutía con esa persona porque yo siempre he dicho que para discutir se necesitan dos personas y pues yo no caí en su juego o sea la última vez que tuve un enfrentamiento con esta persona le dije que pues me baneara que me quitara mi cuenta pero que todo el mundo se iba a enterar quién era esa persona en real yo no iba a quedar mal iba a quedar ella porque ella tiene mucho más tiempo en seco online muchos más la conocen es mucho más reconocida que yo entonces yo dije pues si llega a pasarme algo a mi cuenta ya sé que fue esa persona porque tengo las pruebas de que me amenazó y de las amenazas o sea yo tengo capturas de todo vídeos de todo y pues cuando subí ese vídeo pues esta persona gracias a dios dejó de molestar me dejó de mandarme sus haters porque en mis vídeos también venía y me atacaba o sea no solamente eran seco online sino también era en mi canal entonces después de ese vídeo esa persona paró dejó de molestarme y pues eso fue como la primera vez yo no discutí no peleé con ella pero ella sí lo hacía conmigo entonces bueno la segunda pregunta dice la primera vez que te insultaron en cl pues como ya les dije es lo mismo eso fue hace como unos aproximadamente como unos ocho meses atrás que sucedió todo eso y pues gracias a dios ya pararon las cosas ya no me insultan ya ya no se meten conmigo ya me dejaron tranquila y pues ahora todo está en paz y en tranquilidad bueno la tercera pregunta dice la primera vez que te coquetearon en cl o my cat bueno la primera vez que me coquetearon en una sala era una discoteca y yo estaba con mi mami giselle estábamos en una fiesta porque ya tiene pues muchas amigas que son djs y son host en secola y entonces cuando ellas están así en eventos pues invitan a mi hermana y pues ella me invitaba un chico empezó como a escribirme en privado pero este chico empezó a como a coquetearme pero él estaba solo en la sala pero de repente llegó una chica y empezó a escribirle mi amor y cosas así o sea oh my god ese chico tenía pareja en secola y me estaba coqueteando a mí en privado entonces fue como la primera vez y yo dije oh my god esto no va conmigo así que no lo agregué él me envió la solicitud pero nunca la acepté porque la verdad no me gustan los chicos que sean así o sea tiene su pareja hay que respetar hay que respetar chicos hay que respetar y pues la cuarta pregunta dice la primera vez que quisiste desaparecer a alguien en seco online bueno la verdad quise sí cuando él es de mi mamá giselle bueno él es un chico de españa ella es colombiana tuvieron una relación de muchísimos años dentro de imbu y seco online pero lamentablemente pues las cosas tuvieron que acabar y pues este chico a veces en seco live ninguno seguía e insultaba a mi mamá giselle donde ella se encontrará entonces yo a veces decía ojalá dios se desaparezca porque la verdad es bien molesto o sea era una persona intensa que no aceptaba que mi mamá pues la hubiera lo hubiera terminado y pues era bastante incómodo entonces si me ponen me hubiera gustado como desaparecerlo de verdad en la quinta pregunta dice la primera vez que lo hiciste en cl bueno eso todavía no ha pasado porque no he tenido ni pareja en imbu ni en seco online entonces todavía no ha pasado que preguntar está como muy íntima esa pregunta ya me hicieron hasta poner roja de armaría bueno la sexta pregunta dice la primera vez que sentiste es empatía por seco online bueno la primera vez que yo sentí como esas ganas de seguir conectándome a seco online fue como a los tres meses de haber iniciado el seco online empezó como más a gustarme seco online me encantaba mi avatar me encantaba ir de compras me encantaba pues ir a recorrer los lugares con explorar entonces fue como la primera vez que yo empecé a sentir esa empatía por seco online la séptima pregunta dice la primera vez que pensaste en quedarte en seco online bueno creo que yo empecé como a sentir esas ganas de seguir conectándome a seco online fue cuando ya me pude comprar mi cabecita vento y cuando pude ver por fin completado mi avatar entonces empecé como a sentir esas ganas de conocer más seco online de ir más de compras de recoger más lindens cuando empecé a subir vídeos de seco online a mi canal y cuando vi que empezaron a aceptar mis vídeos de seco online en mi canal entonces eso hizo que yo quisiera como quedarme más en seco online aunque muchas personas de inbox piensan que es que yo los tengo abandonados o que cambie inbox por seco online no lo que pasa es que seco online es un mundo virtual donde hay mucho más para explorar hay mucho más para conocer entonces creo que me gusta por ese lado seco online porque es es un mundo donde más te entretienes donde más conoces y aprendes entonces me gusta más seco online en ese sentido la última pregunta es la primera vez que sentiste esa adicción por seco online bueno creo que esta pregunta está buenísima porque la verdad yo siento que ya sé con la y para mí es una adicción estoy súper adicta a seco online me encantan las compras me encanta explorar me encanta hacer vídeos de seco online me encanta enseñarles a ustedes lo que yo voy aprendiendo de seco online entonces para mí seco online ya es una adicción bueno mis amores pues este ha sido el tag del día de hoy este ha sido el reto del día de hoy estas son las preguntitas espero que les haya gustado muchísimo que lo compartan y pues a mi hermosa jutz muchísimas gracias mi reina hermosa por haberme hecho la invitación a este hermoso tag espero que los demás youtubers de habla hispana de seco online pues se unan a este hermoso tag para conocernos muchísimo más y lo más importante para que ustedes mis hermosas y mis hermosos nos conozcan un poquito más y pues nada mis amores este ha sido mi vídeo por el día de hoy recuerden que yo los amo mucho 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 y recuerden que ustedes y yo tenemos una cita en nuestro próximo vídeo y pues nada mis amores nos vemos para la próxima bye bye